Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos, y una beta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que deliro. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente libre. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa a mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo.